Bueno, salió el corredor, el batazo salvaje y entre dos la bola contra la pared, va a notar en carrera Balbino, también están mandando para la goma a Erlis Rodríguez y este doble contundente de Azúcar cambia la cara del juego, viene hacia la goma, línea de Gita Terrenos de la derecha, desde la segunda anotará en carrera Luis Sardiñas Responde aquí José Azúcar